¿Qué es la ciudad islámica de la península? Seca y de temperaturas moderadas. El conocimiento del emplazamiento de la Medina viene de antiguo. Si bien las primeras excavaciones no comenzaron hasta 1980. Actualmente la zona sobre la que se centran los trabajos de los arqueólogos supone aproximadamente un 3% del yacimiento, de un total cercano a las 750 viviendas estimadas. Presenta 19 casas perfectamente identificadas, diferentes calles, adarves y un edificio artesanal a los que se sumarán en un futuro los principales elementos de la Medina, tales como la fortaleza o alcazaba, el cementerio y el trazado de la muralla. Al recorrer el yacimiento, lo primero que nos llama la atención es el modelo de desarrollo urbanístico andalusí, aparentemente caótico. La red viaria se extiende caprichosamente a lo largo de toda la superficie excavada. Encontramos una de las principales vías de la población entre las casas 6 y 7. Asciende desde la puerta principal del Gisen, dirección noroeste, y podemos imaginarla lacerada por calles secundarias perpendiculares, siguiendo las curvas de nivel y desapareciendo entre otras vías mucho más empinadas, resueltas a modo de rampas o escaleras. Muestra de estas calles secundarias es la hallada uniendo las viviendas 1, 2, 3, 13 y 17 con la vía principal. Las actuaciones en las propias viviendas son las que han deparado resultados más satisfactorios. El hecho de que, tras la conquista castellana, el poblado no volviera a ser habitado, ha incrementado el interés y la calidad de los hallazgos encontrados en las mismas. Hoy en día, visitando el yacimiento, nos es posible conocer todos los materiales que los yacíes empleaban en la construcción de sus casas, y entre los que destacan el yeso, la piedra, la cal y la tierra. También sabemos que las viviendas, muchas de ellas amplias y distribuidas en dos plantas, giraban en torno a un patio central y estaban dotadas de elementos de adorno, tales como arcos y pórticos, cuya calidad no desmerece en absoluto a muchos de los hallados en enclaves tan fastuosos y emblemáticos como la Alhambra de Granada. Nadie duda ya de la importancia histórica y arqueológica de esta medina. A lo largo del año se realizan diferentes actividades, tales como campos de trabajo, formados por jóvenes procedentes de toda la Unión Europea, y dirigidos por arqueólogos y expertos en Sillasa. Numerosas visitas guiadas e interesantes ciclos de conferencias, al tiempo que se prevé la conversión del yacimiento en zona habilitada para los turistas. Para contribuir aún más al realce de este patrimonio ciezano, existe un convenio con la Consejería de Cultura por un importe de 1.700.000 euros, y al que se suma la ayuda del consorcio turístico Cañón de Almadenes. Esta importante ayuda económica, a la que contribuye la futura Declaración del Yacimiento como Patrimonio de la Humanidad, junto a la creación de la Escuela Taller Tudmir para la reproducción y restauración de los valiosos arcos encontrados, nos permitirán conocer cada vez con más precisión el rico legado de este soberbio enclave de la cultura andalusí en España. Gracias por ver el video.